¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vetele España! ¡Arriba España! ¡España campeón! ¡Que viva Lola! ¡Furria española! ¡Que no esté sola nuestra selección! ¡Llevo el momento de sentimiento! ¡Porque este año venimos a ganar! ¡Y a disfrutar! ¡Que viva nuestra selección! ¡España! 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 ¡España es lo mejor! ¡España! ¡Oye! ¡El mundial ya se está acercando! ¡Y como siempre se avecina el huracán! ¡Arriba España! ¡Metele España! ¡Arriba España! ¡España campeón! ¡Que viva Lola! ¡Furria española! ¡Que no esté sola nuestra selección! Y vuelvo benzo de sentimiento, porque este año venimos a ganar y a disfrutar, que viva nuestra selección. ¡España! ¡España! ¡España la mejor!